¿Qué pasa con Larry Ramos? Y la pareja buscara agrandar su familia. Recordemos que este es el tercer matrimonio de Ninel Conde, y en este caso también tendría un tercer hijo, ya que además de Emanuel, ella tuvo una hija llamada Sofía Telch, producto de su relación con Larry Telch. ¿Será que estos dos hijos Ninel no los pudo disfrutar tanto y ahora los quiere reemplazar con un nuevo bebé? A tan solo muy pocos días de su boda que estuvo más forzada que nada. Ninel habló por primera vez de las verdaderas intenciones que tiene después de haber contraído matrimonio con Larry Ramos. Además de poder disfrutar su vida con su nueva pareja, ella quiere volver a ser mamá. La actriz y cantante de 44 años de edad le concedió una pequeña entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante. Además de que quería aclarar algunos rumores sobre un supuesto embarazo, que muchos medios de comunicación hemos estado especulando. Recordemos que hace poco se dio la noticia de que tal vez Larry y Ninel adelantaron su boda, porque la cantante se había embarazado. Y es que Ninel estaba aferrada a que se tenía que casar sí o sí ese día. Y empezábamos a preguntarnos que tal vez era por el tiempo que lleva de embarazo. Y si esperaban un poquito más, sus hermosos vestidos ya no le iban a quedar. Aquí lo sorprendente es que cuando le preguntaron a Ninel si estaba embarazada, ella únicamente respondió, Dios te oiga, Dios te oiga. Con esto primero que nada desmiente que se haya casado por un embarazo adelantado. Pero la realidad es que Ninel Conde sí está esperando tener un bebé de Larry, lo antes posible. Supuestamente en sus planes a corto plazo no está el tener un bebé, debido a que Ninel sacará un nuevo disco. Pero a ver, supuestamente Ninel sacará ese nuevo material en este mes. Y un bebé necesita, pues, o sea, lo que me dijeron a mí son nueve meses. Ella puede sacar el material mientras está embarazada. Pero otra de las cosas bastante importantes que ellos tienen que checar son sus situaciones legales. Primero tienen que arreglar tanto rollo que traen, antes de decidirse si tienen o no un bebito. Sin embargo, la cantante parece estar más segura que nunca de que Larry es el hombre indicado y el hombre que ella siempre esperó. A través de una entrevista, Ninel Conde mencionó que Larry la protege, la cuida, la respeta, la ayuda, la apoya y no la cela. Y eso es una bendición. En un principio también se estaba especulando que Ninel Conde era quien mantenía a Larry Ramos. Debido a que este empresario tiene demasiados, demasiados conflictos. Tan solo de las demandas que hasta el día de hoy sabemos, Larry tiene en su contra al menos 10. Por lo que también se dijo que Ninel y él se estaban casando para que la cantante lo pudiese ayudar. Pero ahora, en esta entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Ninel Conde dijo que Larry la sustenta y la sostiene. Asegurando que él la mantiene. Ninel Conde dijo que desde febrero ella no ha trabajado. Y que no le ha faltado absolutamente nada. Agregando que ha vivido en abundancia. Pero ¿será que ella está viviendo así gracias a sus ahorros? ¿O será que Larry ha estado haciendo negocios truculentos con muchas más personas para darle este tipo de vida a Ninel? Aquí la cosa es que no podemos decir ojalá que esta pareja dure mucho tiempo y que sí tengan un bebé. Porque realmente no sabemos qué va a pasar mañana. Recordemos que si Larry Ramos pisa Estados Unidos, lo pueden encerrar. Y ha sido la propia Ninel quien ha asegurado. Ellos se van a casar por la vía civil en 2021 en Miami, Florida. Así que yo te recomiendo que te quedes bien al pendiente de todas nuestras redes sociales. Porque te estaremos informando de las últimas noticias. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que efectivamente Ninel Conde y Larry Ramos sí vayan a durar? ¿Crees que ellos puedan lograr tener un bebito a estas alturas? ¿O crees que Ninel se debería de enfocar en los hijos que ya tiene ahorita en este momento? Arreglar sus problemas con ellos y después pensar en agrandar su nueva familia. No te vayas de este video sin antes seguirnos en nuestra página en Facebook. Al igual que suscribirte a nuestro canal de YouTube, lo único que tienes que hacer es dar click aquí abajo. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.